Nosotros tenemos un sector que se llama Slam. Nosotros le lanzamos una frase... ¡Slam! ¡Ay! Como el Slam que hacíamos cuando éramos heladas, ¿no? Sí, 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 sí. Un cuaderno, ¿no? ¡Claro! ¡Correcto! ¡Lo mismo, lo mismo! Y nosotros vamos a lanzarle la frase y usted la completa inmediatamente, sin pensar, rápido, ¿ok? Ya. Comenzamos con el Slam y dice lo siguiente. Le tengo fobia a... Las alturas. El modelaje es... El modelaje es... ¡Qué lindo! Lo que más odio es... Lo que más odio... ¡Ay! El tráfico vehicular. Lo que más amo... No puedo con el tráfico vehicular. Lo que más amo de Santa Cruz es... Su gente. De aquí a cinco años voy a estar en... ¿Perdón? De aquí a cinco años voy a estar en... Miami. ¡Ay! De aquí a cinco años voy a estar feliz. Bien. La televisión es... La televisión es un instrumento, una plataforma... Pablo... Pablo Manzoni es... Un muy buen amigo personal. ¡Aww! 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 ¡Aww!